¡Suscríbete al canal! 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 No más, vamos 8 minutos, 9, 10 kills Vamos a streamear ahí, en el Facebook, ya lo he visto Se me deciden la rifa ahí Primeramente sabemos que sí está en streaming Baby intenta matar a esa, esa, ahí la tienes al gym para campearlo Ah, qué buena, qué buena, pero, hola verga, qué bueno No te vistas con una bata para el combate cuerpo a cuerpo Feliz No voy a hacer esto yo solo Gracias Gracias por reconocerme hermano, aquí estamos siempre Imparable Tu chico ha sido asesinado Oh, no mamis, ah, latine a la torre carnal, si no hubiera estado muerto Vámonos, vámonos, regresamos Se murió por wey Seguimos Y kill por minuto sin morir, crack Este marido de la eslick anda poniendo Kaze y cosas así Si reportan OK Oh Que se me muero De hecho quería usar este wey Link ya lord y acabas partida Si yo creo Ese wey quería usar el Fanny Perdón Si es el Johnson Ese wey quería ir Fanny Pero se la quité Porque tengo mejor Winryd No mames Kill por minuto Más de una kill por minuto Maniac al inicio Y pues se guarda esta partida De mil maneras De mil maneras se va a guardar esta mierda Estoy temblando Teng No 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 ¡Suscríbete al canal!